Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, bienvenidas de nuevo a un productos terminado Estoy deshaciéndome de todos estos productos Por eso me ven con la misma ropa, por eso nada más Y bueno, esta versión va otra vez de maquillaje Me siento tan feliz cuando termino tanto productos de maquillaje Y bueno, vamos a empezar rápidamente con los productos de rostro Y terminé esta base de aquí, que es la... Reblon Custom Creations Bueno, ustedes ven aquí que está abierta Me gustaba muchísimo, a pesar de que la tenía abandonada Me encanta, me encanta esta base Es una cobertura de media casi ligera Y de verdad que no es muy grasienta en mi piel, por lo menos Y me encanta de que sea de varios tonos Porque un día estaba más bronceadita, un día estaba más clara O si no, utilizaba un pedacito para iluminar, otro para hacer un poquito más oscuro Y de verdad que me gusta muchísimo La compré hace mucho tiempo y ya en Venezuela no la venden Este, si ustedes saben algún sitio donde la pueda conseguir aquí en Caracas Me les lanzaría encima darle besitos Pero ya ni siquiera la color esté existe aquí en Venezuela También esta base de aquí, que de hecho la piqué también para aprovechar todo el producto Que es la de Max Factor, la Lasting Performance Es la Natural Base Beige 06 Y esta me la gané hace mucho tiempo en un concurso de Max Factor ¿Sabes? Cuando en Venezuela hacían concursos Y me gustaba muchísimo El problema es que es súper rosada para mi tipo de piel que es rosada Y más rosada no me veo bien Me quedan mejor los tonos amarillos en mi tono de piel Y es un poquito blanca Así que si la conseguiría Creo que si la venden, creo que es con negro, con verde La compraría un tono más, más oscurito Pero me encanta Dura muchísimo Es una cobertura un poco más Ay, se cayó Es una cobertura un poco más cubriente Y de verdad que para salir algo más Que necesites estar un poquito más de tiempo maquillada Me parece que va genial De bases, esta de Himm es una muestra También como la bota un tester Es base de maquillaje en Matte Effect Y es el tono pastel Las bases Matte Effect las detesto Porque todas tienen una cobertura O mejor dicho, una textura en mousse Y la textura en mousse para las pieles grasas no le va bien A pesar de que te deja la piel con efecto mate No la terminé de gastar Queda, creo que un poquito Aparte que es súper rosada Yo no sé por qué las que son Efecto mate siempre son rosadas Es súper clara Y este tipo de base Lo que hace es que cuando se ve Te sale grasa Se separa y te queda como a parches Y me ha pasado con tantas O sea, no hay una que yo diga Bueno, esta funciona No, todas te dejan así Aparte que ese efecto empolvadísimo A mí no me encanta Hay personas que les gusta Pero a mí no me encanta Y por fin terminé Y también piqué La de Misha Esta es la BB Cream Perfect Cover En el tono 23 Te trae su pan Llegó un momento que no salía La piqué y tenía un montón de producto adentro Que estaba desaprovechando La usé hasta la última gota Después de que es súper lo que costaba ahora Esta base la llegué a comprar En la tienda de Misha Del Recreo creo que fue No, del Zambil Y me costó 180 bolívares Hace dos años Ahorita está La última vez que la vi Hace como dos meses Tres meses Estaba en 500 y algo bolívares Así que me imagino que debe estar ahorita más cara Me gusta mucho Pero es muy gracienta Para mi tipo de piel Pero no me voy a extender mucho Porque en la caja de información Les voy a dejar un link A una review De lápices delineadores Terminé este de aquí De Twist Color Que bueno Es de Balmy Se llama Twist Color delineador Automático de cejas Lo terminé 100% Fue el primer delineador de cejas Que me compré Me gusta mucho Para que no se te mueva más nunca la ceja Me encanta Y sí lo volvería a comprar Pero es que estoy tan enganchada Con las sombras de cejas De la misma marca De Balmy Que ya los lápices Me parece como Que fastidio Pero sí es bueno Me gusta bastante Y voy a botar Este delineador de Monref Que está entero Pero un día me dio alergia Y le agarré pánico No lo volví a utilizar Es en el tono negro Un delineador líquido Que de verdad me gustaba muchísimo Es como punta pincel Mi vecina se ríe como una llena Y lo último que me queda Por mostrarles son máscara de pestañas Voy a empezar por una de Revlon Que me mandaron la misma gente De Revlon Disculpen lo cochina que está Es la efecto Photo Ready 3D Volumen Es en el tono marrón Y este es el cupillón Tiene como unas bolitas Al final de esto Da un efecto muy 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 natural Las pestañas Los cepillos de silicona suelen hacer eso Si no quieres parecer que tienes máscara de pestañas Es muy buena Y te dejas las pestañas súper separadas Pero realmente no da mucho volumen Les voy a mostrar esta de Max Factor Que también me la gané En el concurso que les dije De la base Se llama Max Per Face Beyond No sé qué cosa Es una negra Y una con color La negra se me acabó hace mucho tiempo Está súper seca Y era más o menos parecido Al efecto de la Revlon Muy muy natural Y la de color La parte de color está enterita Porque claro No me pinto las pestañas de rosado Todos los días Pero lo malo de las pestañas De las pestañas no De las rímeles De los rímeles con color Es que tienes que darle 3.000 pasadas Para que medio se vea el color Y de verdad Por eso la voy a botar Porque aparte Nunca me pinto las pestañas De otro color Que no sea negro y marrón Y les voy a mostrar también Esta máscara de aquí De Essica Que en serio Tiene desde que estuve en bachillerato Camisa azul Me acuerdo clarito Y es una máscara Súper a prueba de agua Que detesto Porque no me gustan A mí las máscaras A prueba de agua Me gusta desmaquillarme rápido Y que las máscaras Salgan rápido Y no soy A pesar de que la agrimeo mucho No soy una persona Que se le desmorona La máscara de pestañas Por doquier Y supuestamente Esto trae formita De cuchara Para hacerte así Y resiarte las pestañas Pero realmente Yo nunca he aprendido Muy bien Con este truco De la cucharita En fin Este El cepillo El cepillo es así Súper extraño Y Te deja las pestañas Muy negras Pero no tan rizadas O sea La idea es que tú Te rizas primero Con la cucharita Y después esto Te las mantiene Porque es a prueba de agua Pero realmente No hace la fórmula Al sola Algo Para que se aterricen Las pestañas Y por último La última máscara De pestañas Que les tengo que mostrar Es esta de aquí De Maybelline La compré Porque tenía fibra Supuestamente Que te hacían Las pestañas más largas Y era waterproof No me di cuenta Que era waterproof Cuando la compré Porque la compré Por internet Y este Es en el tono negro No me gusta del todo Las fibras Realmente Ahí se ven Más o menos Pero lo que te hacían Son unas pestañas Grumosas No bonitas O sea Como pestañas extrañas Y realmente No me gusta Y como les digo Las máscaras A prueba de agua No me agradan Y bueno chicas Este fue todo el video Espero que les gustara Si tienen algunos De estos productos Y tienen una opinión Parecida O muy diferente a la mía Me la pueden dejar Aquí abajo En un comentario También me pueden sugerir Productos que reemplazan Los que están aquí Les mando un beso gigante Y nos vemos En el próximo video ¡Chao!